Hey que tal amigos, Jorge Cortés de nuevo con un video. En esta ocasión les traigo el desempaquetado unboxing de un dispositivo de rastreo para utilizarlo pues prácticamente donde quieras, pero idealmente en tus llaves o donde sea, tu cartera, donde gustes ponerlo. Esto es para que cuando te alejas de él, suena en tu teléfono, bajas una aplicación a tu teléfono y te deja, si te alejas de él, te deja saber que dejaste tus llaves olvidadas o en su caso también, si no encuentras tu teléfono, tienes el dispositivo, lo presionas y suena una alarma y lo encuentras. Bien, vamos a proceder a abrirlo. Estos tienen alrededor de un costo de 30 dólares y viene a uno en cada caja. Vamos a ver qué es lo que trae. Together we find. Juntos encontramos. Ah, es una caja sobre otra caja. Y ahí lo tienen así de pequeñito. Ahí está. Tengo otro, nada más que ese no lo traigo. Ese lo compré en tiendas Walmart, que es igual de pequeño, pero con la diferencia de que cuesta 5 dólares. Aquí podemos ponerlo en una, para las llaves, en un llavero. Entonces lo que haces es que lo metes con el orificio este a tu llavero. Lo traes. Vamos a ver. Incluso en vez de llavero, puedes tener este. Y listo. Se te pierde tu teléfono. Presionas el botón y ya lo encuentras. Tiene una alarma. Y como ya dije, si no encuentras, si las llaves las dejas olvidadas en algún lugar y te vas, este te va a dejar saber dónde está. A ver qué más trae aquí abajo. Trae los manuales. Manuales de cómo emparejarlo. Si quieren, hago otro video. Me preguntan cómo emparejarlo, cómo asociarlo con el teléfono y lo hago. Pero este solamente era un unboxing de cómo... Qué es lo que viene en el dispositivo Pile. Ale, muchas gracias.